Primero que nada Gracias Esther ¿Que puedo poner solo Esther en el sim? Quiero un corazón al lado de mi nombre ¿Puedo poner solo Esther? Porque no me va a entrar todo en la tablet ¿Puedo poner solo Esther? ¿Y el corazón? Bueno Esther y el corazón, a ver Primero que nada quiero decir Gracias por suscribirte sabandita Hola RedRice Hola RedRice Hola Girl of Nox Que una cosa Girl of Nox va a ser invitada en la tertulia De esta semana no, de la que viene Cuidado Esther le tuvo miedo al bíceps No tira buenos triples Estamos haciendo la promo De que por 5000 bits Podés poner tu nombre o en el bíceps O en el tríceps O en el hombro O en el otro bíceps o en el otro hombro Mirá Ahí tenés Pásen CP No, no, no saquen clip No saquen clip Surdos Te amo ¿Tú me quieres gordita? Sí Obvio que te quiero Mr. Sam Me hiciste 5000 bits Por ponerme tu nombre en mi brazo Relationship goals Sing para Nebraska no Para otro creador de contenido ¿Me querés a mí? Somos amigos Esther Para otro creador de contenido Haciendo el bíceps y todo Valen 1000 bits Porque ustedes son malos Me van a poner emicookies Y yo voy a mandar emicookies Y voy a hacer así Y va a quedar mal ¿Entendés? ¿Entendés? Yo los conozco Si vamos a caer Vamos a caer con dinero Cuidado ¿Cuánto por un sing en el six pack? No, no, no ¿Por qué quieren verme desnudo? No, 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 no Para Dallas Para Dai No, 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 no No 1000 bits Mínimo Crystal Molly Hazle un sing a tu novia Crystal Molly Gorda 1000 bits Menos no Menos de 1000 bits No Menos de 1000 bits No ¿Por qué no? ¿Cuánto por un sing en el peeling? Owo 8 millones de bits Absurdos Por menos bits me hacías un hijo Eris patatas ¿Cuánto por 6 hijos? Si te haces cargo vos Un millón de dólares Pero yo no quiero tener nada que ver Lo de Esther si hace una cosa Una cosa Una cosa ¿Te imaginas? Coscuarmi